Besabas como nadie se lo imagina, igual que un amar en calma, igual que un golpe de mar. Y yo era un pobre hombre y a tu lado, sentía que era forzado como hay que mar. Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán apagado. Porque tú volaste de mi lado, yo que fui tormenta, yo que fui tornado. Yo que fui volcán, soy un volcán apagado.